Un convenio con la administración pasada, derivado de la negligencia médica, pues se tornaron, hubo la necesidad de ejercer una serie de acciones legales, entre ellas un procedimiento administrativo, presentamos una denuncia penal contra la doctora por las lesiones graves, pues vaya, se confundieron de medicamento y de esa confusión de medicamento, le quemaron la pierna y le produjeron un derrame cerebral de 6 centímetros. Entonces el niño no veía, el panorama era muy desalentador. Nosotros exigimos también la investigación, porque exigimos la investigación a fondo y que se ve también con los responsables. La carpeta tiene dos años en donde ni siquiera se le ha llevado a formular imputación a algún culpable. Entonces nosotros vemos cómo de manera dolosa la justicia gatea. Yo también, un servidor, me dio la tarea de llevar el caso al más alto tribunal de arbitraje médico, la CONAMED, la Comisión Médica de Arbitraje. Cuando se inicia esa acción legal, con la pasada administración, hicimos nosotros un convenio, un convenio de reparación de pago y de resarcir el pago, de los cuales ahorita, pues únicamente la actual administración incumple o bien no quiere llevar a cabalidad el convenio que se pactó. Hay un incumplimiento de manera dolosa. Y nosotros nos hemos acercado a las autoridades de una manera respetuosa. Hemos platicado con diversos personajes de la actual administración, pero simplemente no hemos obtenido respuesta alguna. La urgencia que nos ocupa aquí es que el niño ya va a cumplir casi tres años y los dictámenes médicos de los neurólogos dicen que únicamente se puede desarrollar su cerebro hasta los tres años. Entonces es de vital importancia la terapia, la rehabilitación. Entonces yo apelo al lado humano del gobernador Javier Correjurado en el que pueda escuchar a la señora, sino va a crear otro caso más impunemente. Yo pido que pueda recibir a la señora.